Bueno, creo que hemos hecho un segundo cuarto por debajo del nivel del resto del partido, creo que hemos sabido pelear hasta el final, sí que es verdad que ha habido momentos, aunque sea segundos en ataques que no hemos estado al nivel que hemos estado muchas partes del partido y eso contra un equipo como Estudiantes hace que te metan triples en el último segundo y que pierdas el partido. Creo que es el camino a seguir porque nos hemos demostrado a nosotros mismos, como ya lo hicimos contra Palencia, que con estas ganas, esta actitud y este trabajo podemos competir y ganar a cualquiera. Y luego, individualmente, bueno, no es el partido que más ha acertado estado de Calararo, tengo que seguir trabajando en ello y nada, con ganas de seguir trabajando y aportando cosas en el equipo y seguir aportando cada vez más. ¿Alguna pregunta? Sí. En Jolín, estamos cansados de perder, eso ya lo sabemos, pero jugar partidos así, ¿gusta? Mejores ganas, por supuesto. ¿Así perdiendo o cómo dices? No, 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 con todo lo que se ha generado en el pabellón, es decir, ha sido un partido intenso, ha sido un partido igualado, el público... Me gusta mucho jugar con un pabellón así, con la afición como nos ha apoyado, que la verdad es que tenemos que agradecérselo por mil, porque nos ha apoyado desde el primer momento y nos gusta porque hemos perdido, no nos podemos conformar con competir contra estudiantes. Hay que empezar a ganar, hay que empezar a ser nosotros mismos, hay que empezar a pelear cada partido, cada balón y, bueno, no sé si te contestaba. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y ahora, en tu rodilla, cómo estás? Bueno, bien, trabajando para poder seguir entrenando, ya por fin estoy entrenando todas las semanas, tuve una temporada que no podía hacer todos los entrenamientos porque era una inflamación en la rodilla y hemos estado trabajando mucho para que eso no sea así y cada vez me encuentro mejor gracias al trabajo que estamos haciendo con Mario, con Sergio y todo eso. Así que, bueno, volviendo a coger otra vez ese ritmo que perdí en esas semanas que no pude estar a tope entrenando. El que Cáceres quiere va a un texto.